Amén. Sin tomar más tiempo, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Amén. Vamos a la palabra del Señor. ¿Sí? No sé si la irán a proyectar. Si usted no trae Biblia, júntese con un cristiano por ahí. Si no puede decir amén, diga, Ay, 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 ajúa, alabanza a Dios, pero diga algo, amén. Amén. Sé que trae hambre de la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Yo quiero decir esto. Este mensaje nació en base a la oración que yo le hacía. Señor, ¿qué quieres que yo hable? Y esta fue la palabra que el Señor me dio. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, en adelante. Bendiga con un amén cuando lo tenga. Amén. Hay gozo en la casa de los justos. Usted que está sola, dígale, ánimo, hermano. Nos espera la victoria. No sé si sea un plato de escada o de qué, ¿verdad? Pero primero es el alimento espiritual. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1, en adelante. Dice, vinieron los de Kirián y Harín y llevaron el arca de Jehová. Y la pusieron en casa de Abinadá, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Versículo 2. Desde el día que llevó el arca a Kirián y Harín, pasaron muchos días, para ser exactos, veinte años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Padre, te damos gracias. Te honramos y te glorificamos en esta tarde. Señor, reconocemos tu presencia en este lugar. No te pedimos que vengas porque esta es tu casa, tú habitas en este lugar. Sino te pedimos que te manifiestes con más intensidad. Tu gloria vaya en aumento mientras tu palabra es predicada. En esta hora, Señor, dispone, rompe los agendas si te gustas. Pero tú ministra el corazón de este pueblo. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. No a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Por los siglos de los siglos, alguien diga amén. Amén. Puede ocupar su lugar. Amén. El tema en esta tarde es cómo traer y mantener la presencia de Dios. ¿Cómo traer y mantener la presencia de Dios? ¿Por qué? Nuestro hermano comentó algo y es muy cierto. Puede estar un templo muy hermoso, muy bonito, pero sin la presencia de Dios. ¿Y de qué sirve un lugar si no está la presencia de Dios? ¿Qué es lo que hace la diferencia? La presencia de Dios. Dios, hoy buscamos muchas cosas como iglesia, pero no nos damos cuenta que el factor número uno es la presencia de Dios. No cambia. La Biblia dice en Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es inmutable, en Él no hay sombra de variación. Dios sigue habitando en las alturas, alguien diga amén. Y Él desea habitar entre su pueblo, Él desea habitar entre sus hijos. No perdamos de vista el propósito de la casa de Dios. Isaías dice mi casa será casa de oración, casa donde se busca mi rostro, casa donde tienes intimidad con Dios. Porque al que está a tu lado, si Dios no está presente, Dios quien nos reunimos. Porque lo que tú y yo necesitamos es un toque de su presencia al que diga amén. ¿De qué sirve cantar si la presencia de Dios no se mueve? ¿De qué sirve predicar si las almas no se salman? ¿De qué sirve orar si el que salga es Dios, alguien diga amén a Dios? Si es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Es la presencia de Dios la que necesitamos en nuestras iglesias. Hermanos, hermanos, hoy más que nunca necesitamos lo interno, no lo externo. Como dice Joel, rasguen sus corazones y no sus vestiduras. Hoy la iglesia necesita buscar la presencia de Dios. ¿Vos traje acá a tu lado bien? ¿Qué noto perdido? ¿Aló? Necesitamos presencia. Dije necesitamos presencia. Necesitamos presencia. Los matrimonios. Usted que está en el aire, necesitamos presencia. Los padres necesitamos presencia de Dios. Los pastores necesitamos presencia.